Conforme al programa de este congreso, me permito presentar al señor Rolando Rotter, Auditor Principal del Banco Interamericano de Desarrollo, quien desarrollará la conferencia Desarrollo del Control Interno en el Sector Público, una mirada global a las tendencias internacionales. Don Ronaldo es Auditor Principal de la Oficina de Auditoría Interna del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Es responsable por los servicios de auditoría en áreas operativas como diseño, supervisión y control de los proyectos en los 26 países miembros del banco en la región de Latinoamérica y el Caribe. Ingresó al banco en 1992. Desarrolló su carrera primero como jefe de la sección de control contable, posteriormente pasó a ser jefe de la división de gestión financiera de proyectos y desde el 2008 ocupa su actual posición. Nacido en Brasil, es graduado de Administración Pública por la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. Posteriormente, se graduó en contabilidad en Sao Paulo. Atendió los programas de educación ejecutiva de Wharton. Empezó su carrera en Price Waterhouse, en las oficinas de Porto Alegre y posteriormente en Asunción, Sao Paulo, Lima, Pittsburgh y Río de Janeiro. Don Ronaldo. Buen día a todos. Es bueno ser el primero que habla porque todos están despiertos. El café fue muy rico. El café que está en la punta es excelente, con la gente sirviendo con mucho amor y cariño. Yo quisiera, antes de empezar a comentar algunas ideas, agradecer a mis amigas Doña Rocío y Doña Marta, que muy amablemente me invitaron. Son amigas de larga fecha. Nos hemos encontrado perdidos en un aeropuerto en Panamá y le ofrecimos llevarla a un congreso de la Contraloría de Panamá, que se olvidó de recogerla. Y desde ahí hicimos una buena amistad participando en congresos, porque ustedes tienen una buena práctica. Y esa es mi felicidad, siendo auditor interno del Banco Interamericano, donde paseo por los 26 países y hablo con los contralores, hablo con los ministerios de Hacienda, Presupuesto, que son nuestros clientes, y consigo encontrar muy buenas prácticas. Y es interesantísimo compartirlas. La que hablo específicamente es que Doña Rocío empezó a abrir las oficinas de la Contraloría para que el público, para que el contribuyente, venga a ver qué pasó con mi dinero, qué he hecho, qué su Contraloría ha hecho para cuidar de su dinero. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Y espero que sea interesante lo que voy a hablar, porque no voy a hablar de control interno. Todos acá conocemos el control interno. Voy a hablar un poquito de lo que se está haciendo en el mundo, pero más bien quisiera tocar puntos que son más importantes que el control interno, que son la raíz del fraude y de la corrupción. Es algo que nace en la cuna, en nuestra familia, en nuestros colegios, en nuestra educación, que es la ética, en la moral. El interés público, entender que nosotros cuidamos del interés público, de la plata del contribuyente. Y lo más importante, qué felicidad tienen ustedes. Yo quisiera aplaudir personalmente, pero no pude consaludar a la Presidente Laura Chinchilla, pero lo que ha hecho acá hoy día es traer el tono al tope de la organización. Ella es la Presidenta de la República, el mandamás en el país. Ella vino a decir qué importante es el control interno, qué importante es para el contribuyente la labor de la auditoría interna, de la auditoría externa y la Contraloría. Aquí comienza su labor. Ella puso la pelota en la cancha y dio el primer kick, el primer puntapié. Ahora ustedes tienen que agarrar eso y llevárselo adelante a la población. Ese es el mensaje más importante del día de hoy. También yo creo que fue la Presidente de ustedes saludarles y decir lo que dijo también de la profesión. Quisiera dejar bien claro que mi función acá es tratar de ser inspirador, tratar de aprender y compartir lo que he aprendido o he posibilitado con mi trabajo alrededor de Latinoamérica. Y sensibilizar a ustedes a que planten una semilla diferente o quizá rieguen la semilla que ustedes ya plantaron, pero que falta un poco de agua para regar. Entonces yo sé que durante el día vamos a participar de otros paneles y escuchar a otros conferencistas y estoy seguro que vamos a estar hablando del mismo tema. Antes también quisiera dejar bien claro que todo lo que hablo acá son opiniones personales, no es opinión del Banco Interamericano. Quisiera compartir también un pequeño cuento que cuando es mi segunda vez que en mi tierna edad veo un Presidente de la República abriendo un Congreso que no tiene nada de sexy, que no tiene nada de político. El Presidente Lula habló en 2007 frente a 6.000 contadores en el Congreso de Contabilidad que se hace cada 5 años. Y Lula dijo, yo no sabía que había tantos contadores en Brasil. ¡Qué bien! A partir de ahora quiero designar uno en cada municipalidad, son 5.500 municipios, para cuidar del plan FOMI Zero, el plan de distribución de beneficios financieros. Él quiere que cada auditor interno, cada contador, en cada municipalidad, en la Amazonia, en Goyaz, en todos los fondos, en la floresta, cuiden de los recursos. 6.000 personas se pararon y aplaudieron al Presidente porque es el tono al tope de la organización. Ahí vino el mensaje del Presidente diciendo, señores contadores, señores auditores, ustedes son importantes para el país, confiamos en ustedes. Entonces, yo creo que tenemos la felicidad y esa es la segunda vez que pasa. Entonces, creo que el mundo está mejorando. Yo sé que ustedes no van a poder leer desde lejos qué es ese libro, pero si alguien tiene interés, yo lo compartiría. No está en la internet, pero es una publicación de uno de los 27 tribunales de cuenta del Estado, de estaduales de Brasil, y se llama, ¿A dónde va tu dinero? Es escrito en un lenguaje infantil, un lenguaje de revistas de cuadros, para que cualquier persona pueda entender. Y eso se distribuye en farmacias, en supermercados, graciosamente, por la contraloría, el equivalente a la contraloría del Estado, y de tal forma que todos los años, el contribuyente, hay gente que no se importa, hay otros que coleccionan eso y lo leen profundamente para entender qué se ha hecho con la plata. Y incluso, no es financiero, no es diciendo que el presupuesto del año pasado era 1.000, ese año 1.100 se gastó bien. No, se construyeron 50 camas hospitalares en el Hospital X, y ahora tenemos 50 camas por 365 días, tantas noches más, para beneficio de la población. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, después, yo voy a estar acá todo el día, si alguien quiere compartir, quiere conocer, sería un gusto. Pero, yo creo que el presidente de la Asamblea Legislativa, y la presidenta hoy día dejaron bien claro el mensaje que yo no sabía que iban a decir, pero qué se ha hecho con mi dinero, es la preocupación que nosotros deberíamos tener como auditores, pensar como si fuera mi plata, qué se ha hecho con mi dinero, y proteger la contribución del contribuyente. Entonces, la permeabilidad del control interno comienza abajo, en la municipalidad, en las villas. El ejemplo que tengo acá, de innovación en Colombia, el ex-contralor Matute, ha creado un pet project, que tenía un proyecto personal, que era crear los guardianes de la moral, y eran niños de primaria, haciendo teatro, sobre la señora Fraude y el doctor Corrupción, que estaban peleando a muerte contra la hada del bienestar y del contribuyente. En otras palabras, es el papel de la Contraloría, de las instituciones de control, fomentar desde la casa, desde la niñez, ayudar a que la ética, desde los niños, se construya. Porque cuando hablamos de fraude y corrupción, y hablamos mal del servidor público que acepta fraude, que acepta corrupción, no es verdad, el problema es el corruptor. Si no hubiese corruptor, no había tanta fraude, tanta corrupción. Entonces, acá es un tema, no de control interno, porque podríamos instalar cualquier cantidad de check and balance, tres ojos, cuatro ojos, seis ojos, pero si hay colusión, no hay control interno que domine el tema. En Brasil se dice que la construcción de la carretera se decide en la cancha de golf. Todos los papeles de la licitación dicen perfectamente, están cumpliendo la regla, todo lo que se tiene que esperar legalmente. Pero la práctica de discutir precios afuera del ambiente transparente, no hay control, no se puede decidir. Como ustedes pudieron leer, vamos a hablar un poquito de qué se está haciendo en el mundo sobre control interno. Hay en Europa un proyecto transnacional, hay en Canadá, hay en Inglaterra, y hace tres meses en Estados Unidos se publicó el COSO 2. Fue en diciembre, fin de diciembre de 2011, comienzo de 2012, y está en discusión Draft for Discussion. Entonces, todos tenemos tiempo de leer y mandar comentarios sobre la nueva herramienta. El nuevo marco integrado. Se supone que el nuevo marco integrado va a dar más agilidad al tema del control interno. Se va a adaptarse a los cambios de negocio, porque el mundo cambia. ¿Quién pensaba que íbamos a tener teléfonos de iPads y todo eso tan rápido con la velocidad que se cambia? Y las decisiones financieras que se tienen que tomar para deshacerse de inversiones. Eso viaja a la velocidad de la luz. La confiabilidad. Todo es muy rápido, pero se prepara bien. Confiabilidad. El tema del control interno que nosotros discutimos con algunos tribunales de cuenta en Brasil, que tienen la función de revisar todos los gastos de todas las municipalidades. Es una tarea hercúlea. Al final del 2011, ellos están haciendo la revisión del año 2009. Son 5.000 municipios desparcidos, por tanto. Es mucho trabajo que no lleva a nada. Se olvidaron de que hay un trabajo que se puede hacer en base a riesgo, en base a rotación de énfasis. Decidir cada cuatro, cada tres, cada dos años e ir a esta municipalidad. En la confiabilidad. Hay que mitigar los riesgos, pero poder hacer un trabajo que sea rápido, que sea actual. Y claridad. El nuevo costo se supone que va a dar una información confiable, soportando el proceso decisorio. El nuevo marco provee oportunidad para expandir la aplicación de un marco de control conocido, más allá de lo financiero. Ese es operacional. Ese da valor a los controles operativos de la entidad. No solo reporte financiero, más bien operativo. Un medio para aplicar buenos controles internos independiente del tipo de organización. Vale decir, es también útil para el sector público. Es principle based, es basado en principios, no en reglas claras o reglas predefinidas. Te deja margen de maniobra, margen de interpretación y de ejercer juicio profesional. Es flexible. Principalmente es un medio que permite analizar riesgos y tomar decisiones en base a riesgos. Eso es lo que nosotros cuando salimos del colegio hace pocos años, no aprendimos. Nosotros aprendimos la ley como debe ser cumplida, la regla como debe ser cumplida. Pero hoy día hay tantas leyes, tantas reglas, tantas cosas que no da tiempo. Entonces, hay que entender cuál es el riesgo del negocio. ¿Dónde está efectivamente el riesgo? ¿Por qué reviso todo? Si puedo dejar de revisar alguna parte y llegar al grano de la cuestión con más acierto, con más posibilidad de encontrar algo que sea importante. Además de eso, es una oportunidad para reducir costos, porque cada vez más tenemos más que revisar y menos tiempo. Yo creo que es muy común encontrar por todas partes que nos falta tiempo, nos falta personal, nos falta presupuesto. Y yo creo que la solución no es aumentar gente o aumentar el presupuesto, más bien entender qué procesos hacemos, entender cuál es el que menos riesgoso y tratar de cortar y ser eficientes. Y entender nuestro negocio para que seamos más eficientes. Este está, ahí es lo que nosotros hacemos en el Banco Interamericano. Nosotros no podemos auditar todo. Cada año hacemos un risk assessment. Y en base a lo que, los riesgos cambiantes, porque el año X el riesgo es uno, en el año Y el riesgo es otro. Hacemos una rotación de énfasis. Entonces, eso es lo que tratamos de identificar en los países cuando visitamos y discutimos con los controlores. Estuve en Guatemala hace poco tiempo, y durante el fin de semana fui de paseo a una villa indígena. Casi lloré de felicidad cuando fui a la puerta de la iglesia y estaba el balance y la demostración de resultados de la semana anterior. Para que los fieles pudieran observar a dónde fue su plata. Interesante. En Guatemala una vía indígena. Bueno, básicamente la definición del COSO 2 sigue igual que la definición que todos conocemos. Que el control interno es hecho, es mantenido por la dirección, por la gerencia, por nosotros. Y provee una razonabilidad. Que las operaciones son eficientes, los reportes confiables, y se cumple con las leyes y regulaciones. So what? Sabemos de eso, leemos de eso. So what? ¿Qué quiere decir todo eso? Para el contribuyente. Creo que ahí es donde quisiera saltar un poco para discutir el trabajo de la auditoría interna como asesor. ¿Alguien escuchó la palabra asesor? Que el auditor interno sea un asesor. En inglés estamos teniendo un curso en el banco cada, durante un año, contratamos a una chica muy, muy buena. Que tiene una firma que se llama Trusted Advisor. El asesor de confianza. Y él nos viene a enseñar, en cuatro almuerzos de tres horas, cómo sacar el sombrero del auditor malo, del auditor que va a encontrar los problemas, para el sombrero del auditor que se sienta al lado del cliente, del cliente, y escucha, y asesora. Y tiene una relación de trust, de confianza. Ahí es, esa es la semilla que quisiera ayudar a regar por Latinoamérica. Porque nuestra profesión, principalmente a niveles de gobiernos, las ven como la policía. Y no creo que sea eso, no creo que nosotros queramos serlo, y nosotros, y creo que hay un espacio para que seamoslo, y porque el cliente necesita, el cliente necesita alguien que venga de afuera, independiente, alguien que no tiene ningún interés en que acción A o acción B sea efectuada, más bien que sea eficiente. Entonces, ¿por qué no escuchar a mí, que vengo de afuera, y vengo como asesor de confianza? Estamos tratando de hacer eso en el Banco Interamericano. Es un reto. Quizá a mi retiro y no lo vea, no vea un cambio. Pero es interesante cómo se rieron al comienzo, y después escucharon bien. Y ya a los poquitos nos están llamando, cliente tras cliente, para escuchar nuestra opinión. Sin miedo de decir, estoy haciendo mal. Sin miedo de decir, no me pegues. Más bien pidiendo ayuda. ¿Qué hago? Eso creo que si pudiéramos llegar a eso, con transparencia, con independencia, objetividad, sería un éxito para la profesión. Yo creo que fue el presidente de la Asamblea Legislativa que comentó que los auditores internos velan por el control interno. Eso es la pura verdad. El auditor interno es el sector independiente de la organización que vela por lo que la gerencia esté cumpliendo con su mandato. Ahora, lo que es importante es dónde está ubicada la auditor interna dentro de la organización. En Brasil, el auditor interno, se llama Contralor General de la República, es un ministro de Estado, él está bajo el presidente de la República y al lado del ministro de Hacienda, ministro de Transportes, es un peer, es una persona del mismo rango. Puede discutir de igual a igual y el presidente lo escucha como un ministro de directo. En el Paraguay, es igualito, la misma forma, el ministro auditor tiene silla en la mesa de deliberaciones del Estado, o sea, participa de las decisiones gubernamentales. En otros países hay distintos modelos, pero yo creo que en el caso que conozco más cerca que es Brasil, yo creo que el poder que tiene el auditor interno y la efectividad que tiene es bien fuerte, porque está directamente mandado por el presidente. Más independiente de eso no puede ser. Claro que el tribunal de cuentas que reporta al Congreso, ese sí es independiente, pero el presidente tiene a su lado un asesor, un asesor de confianza que le va a decir lo que está haciendo el ministro X está mal o puede ser mal interpretado. Entonces hay un diálogo cercano. Creo que hay una efectividad fuerte. Yo creo que acá hay muchos auditores internos, entonces quise ampliar un poco la discusión, porque el control interno es velado por el auditor interno principalmente, pero no sé cómo es en Costa Rica. En mi país no es una profesión muy reconocida como eficiente, como de valor. El asesor está en un proceso de venderse, de marketing, es el trusted advisor, el tema del asesor de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos el sombrero de la gente mala, de la gente dura, de la gente que lee el manual y dice no importa, usted no cumplió el manual y el manual es lo que vale. El punto básico es de que nosotros como auditores deberemos entender las estrategias y objetivos de la dirección de negocio. A veces es importante usar el zapato del cliente, cansar el zapato del cliente para ver dónde la aprieta y poder entonces entender con más facilidad. Si está mal, está mal y punto. Pero a veces se puede encontrar formas de ayudar. Enfocarse en las ideas correctas y los riesgos correctos. Brindar recomendaciones prácticas. Hace una semana hicimos un seminario en el bando sobre persuasive. Cómo escribir recomendaciones persuasivas. Porque escribimos recomendaciones, se debe hacer tal cosa. ¿Y cómo voy a implementar eso? No hay cómo. Sí sé que debería hacer eso, pero no tengo cómo implementar. Me da tres años para prevenir aumento presupuestario, para entrenar a la gente. Entonces, tenemos que tener recomendaciones prácticas que sean relevantes y más que nada persuasivas. Saber vender. Saber vender y que a veces no sabemos hacerlo. Ser un catalizador proactivo del cambio positivo. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que deberíamos hacer. Cambiar positivamente. Ser de ayuda. Hacer servicios de consulta y aseguramiento. Proveer informaciones. No necesariamente auditoría. No necesariamente auditoría, pero servicios de consultoría, que también son básicos para el día a día del negocio. Ganarse un lugar en la mesa. Ganarse un lugar en la mesa. Eso es tan importante. Acá hay auditores internos. Llevántense la mano todo lo que gana un lugar en la mesa. Todo lo que el presidente, el ministro de Hacienda o el ministro nos llama para decidir discutir algún tema. No tanta gente levante la mano, por favor. Actuar como asesor de confianza en temas de riesgo, de control y de gobierno corporativo. Eso para nosotros en el BIN es nuestro objetivo. Tornarnos asesores de confianza. Hacer nuestra labor como debe ser, pero ser reconocidos como asesores de confianza. Tengo acá tres definiciones de lo que es administración de riesgos, de lo que es control y de lo que es gobernanza corporativa. Eso está en los libros, pero nosotros tenemos que saber de todo eso. Porque eso es lo que interesa al cliente. Cómo hacer mejor su negocio administrando su riesgo. En primer lugar, identificando el riesgo. ¿Quién, levántese la mano, quién sabía que Arthur Anderson iba a implodir? Que iba a acabarse una, la mayor firma de auditoría mundial. Que se iba, podría terminarse, acabarse, evaporarse. ¿Alguien prohibió eso en su análisis de riesgo? Nadie. Porque son riesgos tan absurdos. Pero hay otros riesgos que en el día a día, si uno entiende su negocio, va a poder crear y entender más. Ayudar a la administración, a discutir el tema, a tratar de ayudar a mitigar el riesgo. Y ahí adicionaríamos valor. Todo lo que dije, es muy sencillo de decirse, pero es un reto. Realmente es un reto. Y se debería cambiar. Deberíamos, en primer lugar, entrenarnos. Capacitación profesional es de suma importancia. En esos 10 minutos que estoy acá, ya hablé de 3 seminarios que hacemos en el BID, ¿no? Bueno, es que capacitámonos. Nosotros, seguidamente nos capacitamos. Traemos gente de afuera. Traemos gente de afuera, de otras corporaciones similares, del Banco Mundial, del Banco Asiático. Intercambiamos ideas. Que ustedes también lo hacen en HolaSefs y Intosay, que con mucho gusto participo también a veces. Entonces, realinear competencias. Nosotros estamos contratando gente especializada en medio ambiente. Porque yo no soy, yo soy contador. Yo no entiendo nada del medio ambiente. Sé lo que leo en los periódicos. De que hay que proteger el sapo en Costa Rica. Porque si no, la rana, perdón, la rana. Sí. Pero no soy experto. Entonces, contratamos a una persona que tiene vivencia profesional. Y nos puede ayudar a entender qué es lo que se audita en un proyecto. Cuando se hace en la selva atlántica. En Colombia, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica. Y ayuda entonces al banco a no meterse en problemas reputacionales. Tanto al país como al banco por financiar algo malo. Nosotros, auditores, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de auditar todo en 100%. Tenemos que auditar en base a riesgo. Tenemos que aprender eso. Tenemos que definir eso. Tenemos que entrenarnos. ¿Qué es el riesgo? ¿Dónde está el riesgo de una organización? Y con los limitados recursos que tengo, expandir mi universo a donde realmente mi trabajo, mi intervención, hace sentido y hace una diferencia. Crea valor. Yo, si no creo valor a mi cliente, me siento mal. Eso yo creo que debe ser el mantra que nosotros todos debemos tener. Crear valor al auditado. Y con eso tenemos que adaptarnos a menores recursos. Específicamente en el Departamento de Auditoría Interna del BID, hace 7 años tenemos el mismo número de cabezas. El número de reportes de auditoría duplicamos. ¿Cómo se pudo hacer eso? Bueno, tuvimos que aprender a hacer... Estar menos horas en el teléfono y trabajar más. Nada más. Nada más sencillo. Pero hacerlo con más eficiencia. Comité de Auditoría. Mantener una relevancia en el Comité de Auditoría. Es importante que el director o el ministro conozca a nosotros como asesores. Entonces, tenemos que mantenernos relevantes. Informarles exactamente cómo va la organización. Demostrar compromiso con la calidad. La IIA tiene distintos cursos, seminarios, temas, folletos, papeles sobre control de calidad. Es muy normal que nosotros queramos hacer un trabajo rápido, pero a veces nos olvidamos de ciertos compromisos con la calidad. Entonces, nosotros tenemos un control de calidad interno. Diariamente hay alguien mirando si yo estoy haciendo bien o mal. Modo de decir diariamente, pero tenemos gente internamente dentro de la organización que nos ve y que vela por el control de calidad. Dentro de nuestra organización. Es bueno, es sano. No, porque al final del año nosotros emitimos un reporte, un autorreporte y decimos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal y dónde tenemos que mejorar. Sin apuntar dedos, en general. El recto actual del gobierno, de la auditoría interna, demostrar compromiso con el contribuyente, con el taxpayer, ese debe saber, y es que ustedes hacen bien abriendo las puertas de la Contraloría una vez al año, o no sé si dos veces al año, al contribuyente para que sepa a dónde fue su dinero, qué se ha hecho la Contraloría. Bueno, el contrario, el opuesto son los riesgos que tenemos de emergentes para la auditoría interna. Porque cuando pasa algo en la organización, la primera pregunta es, ¿dónde están los auditores internos? ¿Por qué no me han dicho? No saben hacer su trabajo. Entonces, no queremos tener una reducción de la credibilidad como un socio del gobierno. Queremos tener la confianza. Ellos deben saber que nuestro trabajo es independiente, pero que es basado en riesgos. No tiene una cobertura del 100%, es basada en riesgos. No podemos ser vistos como inflexibles, como no responsivos ante los riesgos emergentes. Tenemos que entender que el riesgo de la organización es para todos. Traje un folleto y si alguien tiene interés, les puedo distribuir el PDF. Está en inglés, infelizmente. Es una traducción no autorizada en español que un amigo de la IA de Perú lo ha hecho. Pero es un paper que leí con mucho cariño y que me gustaría fomentar en todos los países porque habla en innovación en el sector público. No sé si la palabra innovación en el sector público acá le suena, lo escuchan todos los días, pero es muy importante. Porque el mundo entero está innovándose y nosotros desde el sector público tenemos que aprender a innovar. Tenemos que entender los retos que el mundo apresenta. Cuando uno va en las noches, cuando no tengo nada que hacer y estoy sonámbulo, leo la internet, principalmente Australia y Nueva Zelandia, que son dos países anglosajones que tienen las mejores prácticas en el sector público. Si ustedes tienen tiempo y paciencia de buscar la página de la policía de Canberra, van a ver que cuando el jefe de policía discute su presupuesto, él discute no que ganó, que tenía un millón de dólares y ahora pidió un millón cien, no. Él discute que en la esquina de la calle TAN, con la calle TAN, el año pasado, hubieron tres muertes y 54 accidentes. Entonces, compramos un semáforo y ese semáforo permitió que tuviéramos cero accidentes. Eso es el compromiso con el ciudadano. Eso es lo que quiere saber a dónde fue mi dinero. Ahí es donde deberíamos ir pensando igual. No que se gastó la licitación, que se hizo mal, bien, etc. Pero en el resultado. ¿Qué efectivo es el resultado de la aplicación de esa plata? Si veamos la efectividad, vamos a descubrir mucho más de lo que mirando la ley y la licitación. Vamos a ver cómo está mal gasto muchas veces el dinero, pero vamos a ver ejemplos de que se gasta bien. Y a esos que gastan bien, se debería premiar dándoles mejor, más presupuesto para que sigan gastando y construyendo más. Quiero terminar para decir que el control interno, los retos para mejorar el control interno, que más allá del COSO 2, del YPF de Europa, del COCO, o del COVID, o del Canadá, o Inglaterra, viene la semilla de la ética. Eso es lo que uno aprende en la casa, en la escuela, en el trabajo. Fomentar la ética y la moral con los niños, porque de ahí viene el futuro de la nación. Educar las bases, la municipalidad, donde todo empieza, donde realmente se colecta el impuesto, donde está el trabajo ciudadano, las empresas, todos están en municipios, que ven muy poco de la renta de sus negocios. Más bien las rentas van a los estados, a la federación, pero ahí es la base, donde comienza todo. Entender quién es el dueño del dinero público, el beneficiario del dinero público. Eso es importante. Nosotros estamos acá trabajando porque nos pagan, los contribuyentes nos pagan. Y para eso tengo que hacer el mejor trabajo y proteger sus intereses. No podemos hacer nada si no fortalecemos el velador del control interno que es la auditoría interna. Es de suma importancia. Hay la ubicación, hay que pelear por la ubicación, por la independencia del auditor interno. Hay que luchar por más recursos para educación continuada, para entrenamiento, para actualización. Hay que fomentar intercambios, peer reviews, que vaya de una contraloría a otra contraloría, que vean lo que estamos haciendo acá, qué es lo que estamos haciendo acá. Hay mucha plata que es disponible para eso. Hay mucha idea. Yo creo que me gustaría fomentar que lo hicieran más, porque es mucho más fácil copiar que inventar la rueda. Hay un proyecto en la Ola CED que no camina, infelizmente, que es juntar todos los cursos de entrenamiento que hay en los electrónicos. De Costa Rica, Venezuela, Brasil, Argentina. Hay miles de cursos, casi todos iguales, uno al otro. Hablan del mismo tema, pero no se comparten. Hoy día la regla es compartir. Tenemos los medios electrónicos para hacer eso. Infelizmente el proyecto no sale. Quizás la señora contralora, antes de irse, force. Y cuando tengamos todo eso, la ética, la educación de la base, entender de quién es el dinero público y que el control interno, la auditoría interna sea fortalecida, ahí hablemos de aplicar el control interno, porque va a ser la cosa más fácil que hay. Efectivamente, les deseo la mejor de las suertes en ese seminario. Agradezco la invitación y me complace participar en un seminario en un país donde la Presidenta de la República viene a dar el tono a su personal de la Contraloría. Ella quiere ver resultados, porque eso es lo que pide el contribuyente. Muchas gracias, mucho obrigado.